Encuentran cuerpo decapitado y parcialmente quemado en Río Grande. Un cuerpo decapitado y parcialmente quemado fue hallado en la mañana de este jueves, cerca de la estación de bombas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que ubica en la PR-186, en el barrio Guzmán Abajo, en Río Grande. El cuerpo fue hallado por Joseph Rosado, un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Rosado es supervisor de mantenimiento preventivo y desde hace varios días han estado instalando un generador en la planta, ubicada en un sector solitario y remoto de la carretera PR-186, en terrenos circundantes de El Yunque. Por lo regular no viene mucha gente, sino un cotejo una vez al día, pero en estos días estamos instalando un generador permanente porque tenemos uno provisional. Entonces, viene personal subcontratado para hacer los trabajos de ordinario y fueron los que encontraron el cuerpo, esta mañana, relató a El Nuevo Día. Rosado detalló que cuando los empleados vienen bajando por la carretera, simplemente lo vieron. Entraron en pánico porque nadie está preparado para ver algo así de fuerte. Como tengo personal con voltaje, y me dijeron que había algo prendido, pensé en lo peor, que alguien había perdido la vida dentro de la facilidad. Cuando llego a la escena, veo que fue un crimen, que ocurrió a pasos de la estación, no adentro, agregó. El cuerpo calcinado, fue hallado a orillas de la carretera, la vegetación cercana lucía quemada, por lo que de la escena se desprende, que la víctima fue quemada en ese lugar. Mientras, Gilberto Figueroa, que hace trabajo de mantenimiento en la vegetación de esa área, para el Servicio Forestal Nacional de los Estados Unidos, dijo que temprano en la mañana, pasaron por el lugar, y no vieron el cuerpo. Por su parte, el teniente, Luis Rivera García, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Región de Fajardo, indicó a media mañana, que solo sabían que se trataba del cuerpo de un hombre. Si podemos decir que hay varios casquillos de bala, y el cuerpo está parcialmente quemado, apuntó el oficial, quien no quiso comentar, sobre el hecho de que la víctima estaba decapitada. Señaló que, al momento, no han recibido informes de alguien que haya sido reportado como desaparecido recientemente, en las regiones de Fajardo, y Carolina. La instalación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, tiene cámaras de seguridad, pero apuntan hacia el interior, no hacia la carretera. Por tratarse de un lugar remoto, el teniente dijo, que buscarían entrevistar a vecinos de las residencias más cercanas al área, y determinar si, de esa manera, pueden obtener alguna descripción de alguien, o algún vehículo que haya visitado la zona. Fue identificado el hombre, que fue hallado sin vida, en Carolina. En la mañana de este jueves, se reportó el hallazgo de un cuerpo ensangrentado, en el condominio Los Naranjales, municipio de Carolina. La víctima, fue identificada como, Miguel Ángel Martínez González, de aproximadamente, 55 años de edad. La policía, liderada por el sargento, José Rivera, del CIC de Carolina, investiga el caso. No se encontraron casquillos en la escena, lo que sugiere que Martínez González, podría haber sido apuñalado. Sus familiares, quienes acudieron al lugar, confirmaron que Martínez, tenía hijos, y nietos. Las autoridades continúan recopilando información. Un conductor perdió la vida, tras un aparatoso accidente en Camuy. Un conductor perdió la vida, la tarde de ayer, tras sufrir un accidente de tránsito, en el barrio Ciénaga Camino Santa Isabel, en el municipio de Camuy, informó al negociado de la policía. José Olavarría Casals, de 35 años de edad, y residente de dicho municipio, conducía el vehículo Honda Fit, de color negro, y del año 2010, y chocó de frente a otro vehículo conducido por, Carlos Narváez Jiménez, de 58 años de edad, y que transportaba gas. Tras el incidente, Olavarría Casals, resultó con heridas de gravedad, y fue transportado a un hospital del área, donde más tarde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales. Según el informe policial, Narváez Jiménez, transitaba en dirección contraria al tránsito, en el vehículo Chevrolet Silverado, del año 2011, lo que provocó que Olavarría Casals, lo impactara. El negociado de bomberos de Camuy, acudió a la escena a ofrecer asistencia. Un teniente fue acusado por presunto hostigamiento sexual, contra una agente. Un teniente del negociado de la policía de Puerto Rico, que era supervisor del cuartel de Cedro Arriba, en Naranjito, fue acusado por un agente por acoso en el empleo. Surge de la investigación del agente María Santiago Roldán, que, entre el 3 de enero, y el mes de abril de este año, la querellante de 33 años, alegó, que fue acosada por el supervisor de zona, quien le expresaba piropos indebidos, alusivos a su belleza, los cuales al pasar el tiempo continuaban en aumento, sintiéndose humillada, y ofendida. El caso, se consultó con la fiscal, Gretchen Camacho, quien instruyó a radicarle un cargo por violación al artículo 135, en su modalidad grave, que establece, que constituye hostilidad en el empleo, cualquier conducta sexual indeseada, que ocurre en la relación de empleo, y afecta las oportunidades de empleo, el empleo mismo, sus términos, y condiciones, o el ambiente de trabajo de la persona. La jueza, Milagros Muniz Mas, del Tribunal de Bayamón, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto contra, Ramón Luis García Ortiz, de 57 años de edad, y vecino de Comerío, fijándole una fianza de 15 mil dólares, la cual prestó, a través de un fiador privado. La vista preliminar, fue pautada para el 11 de junio. No se ha revelado si será suspendido, de empleo y sueldo. Y fue ingresado en prisión un hombre, por haberle dado una paliza a su hijo menor de edad. Agentes, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Fajardo realizaron una investigación, que culminó en la radicación de cargos por maltrato agravado, artículo 53-A, de la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, por parte de la Fiscalía, contra, Víctor Daniel Rodríguez Hierro, de 58 años de edad, y vecino de Río Grande. Según la investigación de la policía, para el mes de mayo de 2023, un menor de edad, le confesó al trabajador social de la escuela elemental, en el municipio de Río Grande, que había sido víctima de agresión por su padre. El perjudicado, resultó con hematomas en diferentes partes del cuerpo, y requirió asistencia médica en un hospital del área. La prueba se presentó ante la jueza, Irmari Colón Mazó, del Tribunal de Fajardo, quien determinó causa para arresto, y le señaló una fianza de 10 mil dólares, la cual prestó. La vista preliminar, quedó señalada para el 5 de junio de 2024. El agente, José Quiñones Scott, adscrito al CIC de Fajardo, tuvo a su cargo la investigación de este caso, junto a Fiscalía, y el Departamento de la Familia.